Venga, ¿te llamas también Maco o qué? Moisés, es que Don Mac tiene como 50 y como... ¿Verdad? Sí, somos cinco hermanos. Y todos guapos. Ahí uno se nota. Adelante por favor, Moisés, échale. Gracias. El aplauso para el mariachi y los turistas, señores. Sí, señor. Saludos para toda la gente que nos acompaña en el estudio. Esto es la cigarra. Ya no me cantes cigarro, apaga tu son sonete. Que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete. Sabiendo que cuando canta, regonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes por qué distinguir no veo. Si en el fondo de los mares hay otro color más negro, el color de mis pesares. No hay otro color más negro que el color de mis pesares. Y saludos para toda la gente en sus casas. Gracias, Víctor, por la invitación. Y al mariachi, los toritos. Un jalurito al volar, que llévame el pecho herido. Ya casi para llorar, me dijo muy atribuido. Ya me canso de buscar un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol y algo más de mi guitarra. Canto alegre este guapaño, porque la vida se acaba. Y quiero morir cantando como mueren las cigarras. Baila, baila, baila. Baila la la, baila la la, y quiero morir cantando como en las Iberras. Gracias, señor Moisés González. Gracias por venir, viejo. Felicidades, eh.